Buenos días a todos. Bueno, ante todo, agradecer, como han hecho quienes me han precedido, la invitación y la presencia aquí. Nos parecía muy coherente y muy interesante que en un lapso de tiempo tan corto se estén realizando varias actividades que apuntan hacia el universo digital. Por eso agradecemos en particular a Grisel por tener en cuenta a nuestra editorial que quizás no es una entidad académica estrictamente hablando, no está destinada esencialmente a la docencia. Sin embargo, sí, a través de la promoción del libro y de la realización y el buen hacer de la literatura, estamos promoviendo también humanidades en el entorno digital. Esta ponencia se mueve un poco entre la realidad y el deseo. Es un poco la descripción breve de la vida de un libro en su proceso de creación, cómo se realiza hoy en Cuba, con respecto a cómo podría realizarse si implementáramos todas las potencialidades del universo digital dentro del todo, el proceso editorial que no se ciñe solamente al trabajo de edición y corrección del texto como lo conocemos tradicionalmente. Entonces, si quieres, pasa a la próxima. Obviamente, cuando pensamos del libro digital, no solamente en Cuba, pero también con mucha fuerza en Cuba, nos viene a la cabeza la dicotomía entre libro electrónico y libro impreso. Y lamentablemente, esa oposición ha sido un lastre para la industria editorial porque ha solapado muchísimas potencialidades que tiene el universo digital para todos los procesos relacionados con el libro. Y justamente, bueno, yo cuando preparaba esto un poco para ponernos en situación, decía, bueno, ¿qué significó para el teatro la adaptación al cine sonoro en 1927, de la primera película de cine sonoro, que fue El cantante de jazz? ¿Y qué significó para el cine sonoro la aparición de la televisión? ¿Y qué significó para la aparición de la televisión la aparición de YouTube? Simplemente nada, simplemente una expansión de todas las posibilidades de la dramaturgia y una expansión también para los públicos. Pues lo mismo ocurre con el libro digital. Son formatos que eliges en función de tus circunstancias y de tus preferencias en un momento dado. No es necesaria la elección de uno por sobre otro. ¿Puedes pasar al siguiente? Entonces, bueno, vamos a ir comenzando con los procesos de creación. El libro. El libro nace en la mente del autor. Y ahí tenemos un paradigma también muy entronizado en el imaginario, que es quizás la del autor alejado, la del autor solo, en un momento casi que de éxtasis y de comunión con eso divino que llamamos creatividad, haciendo un libro. Y sin embargo hoy, ese paradigma se ha transformado completamente de ese autor alejado al autor conectado. Ahora mismo tenemos plataformas como Wattpad, por ejemplo. Ahí traía un videito, pero no hace falta ponerlo. Simplemente era corriendo la página inicial de Wattpad y cómo se vende como una plataforma que conecta a 90 millones de autores y de usuarios y se vende además con el siguiente eslogan. Es donde las historias viven, es una plataforma social de narrativa con una comunidad de más de 90 millones de usuarios. Por ahí empiezan los autores o personas que sienten la necesidad de escribir, que eso es otro también de los paradigmas que han ido cayendo con el universo digital y la irrupción del libro. Ya el autor, ya cualquiera en potencia puede convertirse en un autor. Después los lectores dirán si lo leen o no. Y bueno, pero estas plataformas nos permiten eso. Es una plataforma donde además las historias se van construyendo prácticamente en tiempo real y en una interacción constante entre el autor y el lector. Pero es esto realmente algo nuevo o no recordamos las novelas de folletín que aparecían en la prensa por fragmentos y que el escritor incluso podía cambiar en función de la recepción que tuviera de su público. Lo único que volvemos una vez más al alcance. El alcance con estos formatos digitales y estas plataformas digitales es muchísimo mayor. Después, cuando el autor ha concebido su idea, viene la hora de elegir los formatos. El libro digital ha ampliado esa capacidad de decisión. De escoger antes, si yo quería que mi libro se viera con un color de cubierta o con un determinado papel o con tapa duro blanda, ya podemos escoger mucho más. Podemos escoger entre un PDF, que es lo más parecido al formato tradicional, o un EPUB que simplemente abre, me quita los márgenes y me quita todos los límites que yo puedo tener en el libro y me permite ir atrás e ir adelante a través de los hipervínculos. O incluso, puedo escoger un audiolibro donde empatizo muchísimo más, sobre todo si es un audiolibro bien hecho, con un narrador de estos que me, si mi historia lleva a ese narrador o narradores, que me conecten con eso. Y hay investigaciones en neurociencias que revelan que las zonas de nuestro cerebro que se activa cuando escuchamos un audiolibro son similares a las que se activan cuando leemos un libro de ficción. Entonces, quizás todas esas personas que buscan alejarse un poco de las pantallas tienen el audiolibro, que además es más inclusivo porque también permite a las personas no videntes disfrutar de las bondades de la literatura. Tenemos ese soporte, que tampoco es algo nuevo, sobre todo desde aquí en Cuba sabemos que fuimos los iniciadores de la radionovela, que el audiolibro y la forma de llevar las historias a sonidos tampoco es algo totalmente nuevo. Pero bueno, en la edición como tal, ¿qué ocurre en un editorial en la Cuba de hoy donde no hay papel, donde no hay tóner, donde se puede ir perfectamente a la electricidad o donde puedes estar editando un autor que ahora mismo está en Santiago de Cuba o en España? Bueno, llega el autor con su título, se imprime aquel macuto y sobre ese grupo de papel es que el editor, el corrector y demás van estampando todas estas señales o todos estos signos que conocemos que son parte del proceso editorial, dialoga después verbalmente con el autor para llegar a un acuerdo y queda entonces, empieza el mecacopista a montar todos esos cambios, primero en un Word o ya directamente sobre un InDesign. Eso es, en el mundo del universo digital, una aberración y un gasto totalmente innecesario porque podemos, gracias al desarrollo de procesadores de texto súper, con muchísimas prestaciones, como el Word, que es como lo que dicen de Excel, que es como la vida, que todo el mundo piensa que lo sabe usar, pero no es así, porque realmente tiene para los editores, ahí en el videíto venía un poco el recorrido, pero bueno, simplemente cuando vamos al panel de revisión podemos poner, mostrar todos los cambios y eso va generando un diálogo que además queda registrado, un diálogo que pueden establecer el editor, el corrector y el autor, un diálogo que además puede quedar registrado para la historia y ahí va a quedar la historia de la edición que antes se perdía en las voces. Cuando ese libro se vaya a reeditar en el futuro, los editores de ese libro al futuro podrán ver cuál fue el diálogo y por qué se tomaron las decisiones que se tomaron en su momento, puede generar nuevas investigaciones de algo que antes no existía, porque puede crear un expediente digital del libro que perviva, más allá de los expedientes impresos que generamos en los libros hoy. ¿Puede seguir? Gracias. Pero además de eso, también tenemos los metadatos. El editor es el primer encargado de hacer que su libro se visibilice y no solamente el libro digital, los libros impresos para su promoción también llevan metadatos y esos metadatos pueden ser tan diversos desde los primeros más básicos de título, autor y CBN y demás, hasta los premios que después ha obtenido el libro, los artículos que se han realizado en la promoción del libro y simplemente hacen la maravilla de que quizás un potencial lector está haciendo una búsqueda online de algo que quiere leer y ese metadato lo va a ayudar a encontrarlo. La producción. ¿Qué pasa en Cuba hoy con la producción de un libro? Usted publica un título que es quizás un título sobre historia local que sabe que tiene un lector potencial en poquitas cantidades, sin embargo, nuestra industria de la imprenta está diseñada para tirar 10.000 ejemplares de todos los libros. Puede imprimir menos, pero siempre se hace el gasto a la imprenta porque está diseñado para eso. Sin embargo, ya nosotros nos enteramos extraoficialmente que hay instituciones en Cuba que finalmente están adquiriendo la tecnología para hacer impresión bajo demanda, que es lo que está ocurriendo en el mundo hoy que trae infinitos beneficios e infinitos desafíos para los editores y para las editoriales en cuanto a la promoción del libro porque vende lo que se ve y lo que llega al lector, pero también nos va a permitir menos gasto en la impresión, más facilidades para llegar a muchísimos más lugares en tanto yo ponga la tecnología en las diferentes provincias y nada. Esto es parte de los sueños que les decía que había en la presentación. Pero además de eso, para la distribución y para la comercialización existen ahora mismo muchas plataformas. No está solo la forma de que compras un libro y el libro te llega, que por ejemplo es la impresión bajo demanda o vas a la librería y lo adquieres, sino también que tienes plataformas donde pagas una suscripción y tienes acceso a una cantidad ilimitada de títulos, mientras tanto te mantengas pagando esa suscripción. Bueno, puedes pasar a la siguiente. Aquí en Cuba, entonces pongo un poco para la promoción nuestra, tenemos nuestro portal que como decía Yaremis, nuestra directora, no está concebido como una plataforma de descarga, sin embargo, sabemos por estadística que se está usando en Cuba hoy como una plataforma de descarga y tenemos sitios por ejemplo como Claustrofobia, hay hoy muchas de nuestras editoriales a través de Enzona, a través de otro proyecto que se va a lanzar también durante la Feria del Libro de una plataforma comercial que puede ser usada por las editoriales que está desarrollando Etexa, van a poder tener también ese sistema. La lectura, otro de esos paradigmas que están marcados por el imaginario de la soledad y la intimidad del lector con el libro, pues la lectura tenemos, no sé, democratizar el acceso al libro, eso de un pueblito quizás en una provincia alejada de la capital que no tenga biblioteca o que no tenga librería, quizás para la realidad cubana donde hay toda una revolución en torno al libro y una protección en torno al libro no sea tan así, pero igual ocurre y toda la potencialización que hay con el libro digital de llevarlo, de no tener fronteras, va a permitir eso, pero además permite generar métricas de lectura, ahora mismo las plataformas de lectura en línea están permitiendo saber en qué punto de la novela la persona se detiene, en qué punto no sigue leyendo y es interesante porque hay investigaciones que dicen que incluso lectores valoran de cinco puntos una obra, hacen reseñas de esa obra y sin embargo su métrica de lectura dice que no llegó ni a la página 15, eso es interesantísimo, quizás para el próximo evento de Humanidades Digitales estemos hablando de alguna propuesta de plataforma de lectura en línea para Cuba porque realmente para las investigaciones resulta muy interesante, pero además se generan comunidades lectoras, ya yo no estoy leyendo solo, sí, sí, tengo el semáforo auxiliar acá al lado, ya yo no estoy digital, ya yo no estoy leyendo solo, yo estoy leyendo en comunidad, yo creo grupos en Facebook de lectura, yo tengo un sistema de booktubers que además se están insertando ya dentro del sistema de las editoriales porque no hay una editorial que lance hoy en el mundo un título que no acuda si quiere llegar a más personas a un influencer conocido para que empiece a promocionar su libro, que no se lo facilite a un booktuber, entonces también para la lectura se abren muchísimas posibilidades. Pasa la siguiente, Gustavo. Y bueno, esto es un poco las conclusiones de lo que hemos estado hablando, el universo digital en la industria editorial que va a ser quizás el tema de nuestro evento de la cuarta edición de Cuba Digital que los invitamos a todos entre el 22 y el 29 de abril en el Palacio Central de Computación durante todo el día, después vamos a estar compartiendo mañana el programa del evento para que todos puedan asistir a lo que deseen, un poco esto es de lo que vamos a hablar, pero yo ya para terminar quisiera rescatar dos frases pasadas a la siguiente, una es de un libro que disfruté muchísimo de Irene Vallejo que es El infinito en un junco, que es, bueno, la puedes leer pero se las leo, mientras tanto un tallador de piedras preciosas llamado Gutenberg inventa un extraño copista de metal que no descansa jamás, los libros vuelven a expandirse, los europeos recuperan el sueño alejandrino de las bibliotecas infinitas y el saber sin límites, el papel, la imprenta y la curiosidad liberada de miedos y pecados conducirán a los mismos umbrales de la modernidad, poco lo que hablábamos del acompañamiento de las humanidades digitales con la tecnología y aunque la gente del futuro siglo XXI rendirá culto a las novedades y a las tecnologías, especialmente unas raras tablillas luminosas que acarician con las yemas de los dedos, seguirán dando forma a sus ideas fundamentales sobre el poder, la ciudadanía, la responsabilidad, la violencia, el imperio, el lujo y la belleza en diálogo con los libros donde hablan los clásicos y así es como todo lo que amamos se salvará a través de un cambio accidentado y aventurero, plagado de bifurcaciones y desvíos que en muchos momentos amenazará con perderse en la nada. Pensemos ahora cuántas amenazas hay hoy para el libro digital justamente en el propio, para el libro en general justamente en el propio universo digital donde convivimos con redes sociales y toda esa avalancha de información que tenemos y ya por último esta frase de Fahrenheit 451 del prologue donde justamente dice que no necesitaremos bomberos que quemen los libros si la gente no lee y eso es un poco la ventaja que nos va a traer el libro digital dentro del universo del libro tradicional tal y como lo conocemos hoy.